Difícil entender cómo convivir con el polvo, intentar deshacerse de él es muy difícil. Entra sin pedir permiso y se queda como un integrante más de la familia. Cada día por medio la situación es medio día limpiando polvo. Como pudiste ver con la cámara, eso hay polvo por todos lados. Prácticamente el negocio lo recogí, porque ya no se puede tener nada por fuera. Todo se me ha dañado y nadie responde. Nosotros todos los días comemos tierra de día y de noche. Ni los hilos de costura se salvan de ensuciarse, el polvo ya hizo estragos en esta vivienda. Estas molestas partículas de arena arrojadas por los vehículos que transitan la zona, dejan a esta mujer sin saber qué hacer. Por este sector la mayoría mantenemos con gripa. La piel de nosotros, como tú puedes ver, reseca el pelo, todo. No hay champú ni tratamiento que valga. La limpieza se hace con mayor frecuencia día por medio. Aún así la acumulación es grande, como lo son las pérdidas de su trabajo y sobre todo la inversión que con constancia debe realizar para que sus máquinas funcionen. Me ha tocado hasta parar el trabajo porque no se puede trabajar. Las máquinas en febrero le mandé a ese mantenimiento. Me gasté 700 mil pesos en el mantenimiento de las máquinas. Y hasta en la hora que ya están de volvérselos a hacer. O sea que el esfuerzo de nosotros, el polvo nos lo ha arruinado y nadie responde. Quizás ella espera un milagro para que el polvo desaparezca, pero mientras sucede tendrá que seguir repartiendo el tiempo entre la limpieza y la inversión para que sus máquinas de trabajo continúen funcionando.